Amado Padre Celestial, gracias te doy por este día que termina. Gracias porque me cuidas y caminas a mi lado en todo momento. Hoy vengo ante tu presencia a soltar todas mis cargas para así poder descansar en paz y conciliar el sueño. Envía tus ángeles a mi alrededor para que me protejan y pueda yo descansar tranquilo. Hoy declaro lo que me dice tu palabra en el Salmo 4.8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Señor, por todo lo que hoy viví y por todas las cosas que me diste. Gracias porque a pesar de las dificultades y los problemas, tuve la sabiduría para resolverlos. Te agradezco porque hoy sentí que tu presencia nunca me abandonó y tampoco me abandonará. Te quiero dar toda mi vida para que así pueda entregarme cada día más a ti y a tu voluntad. Ahora dile con tus propias palabras que te cuide y cuide de los tuyos. Mi Dios, permíteme tener un sueño tranquilo, que pueda yo descansar sin preocupaciones. Quiero darte gracias por todo lo que me has dado hoy, por lo bueno que fue todo y por lo que aprendí entre dolores y lágrimas. También te pido que en este momento de oración me regales la fuerza de tu Espíritu Santo y me llenes de tu paz para descansar sereno. Ahora entrégale al Señor las cargas de este día en oración con tus propias palabras. Dios mío, quiero pedirte que tu Espíritu Santo me ayude a recobrar las fuerzas que he perdido al batallar. Señor, por favor sana mis heridas, que la jornada me dejó. Regálame ahora tu compañía, Señor. Necesito sentir tu presencia para que me dé descanso y que pueda yo estar confiado, que en medio de las soledades de hoy, tú siempre estás conmigo, porque me amas con amor eterno. Pídele en este momento con tus palabras que te regale su presencia en tu vida, para que puedas tener el descanso que tu alma necesita. Señor, en este momento, te pido que por favor alejes de mí el miedo. Señor, aleja la angustia. Aleja la falta de esperanza. Aleja el dolor de la derrota. Y pon en mi corazón la fuerza necesaria para seguir batallando. Sana en él todo lo que esté herido o roto. Rompe cadenas, Señor. Renueva y refuerza mi certeza de que seré vencedor. Regálame la paz y la serenidad para seguir en la batalla, sin que mi corazón se vuelva duro como la piedra. Dame la certidumbre de tu compañía y con ella la seguridad de no estar solo ni abandonado, a mi suerte, sino confiado en que tu amor dirige mi historia y tu luz guía mis pasos. Pídele en estos momentos al Señor que aleje de tu vida el temor, la ansiedad, el estrés, la preocupación que no te deja descansar. Gracias, Señor, por este día que me regalaste, por la vida de mis seres queridos, por la alegría y por el amor. Gracias por la bondad de muchos de los que se me acercaron hoy. Gracias por la sonrisa gratuita. Gracias por los abrazos que compartí y por tantos momentos bonitos que pasé en este día. Yo sé que tú me amas y que cuidas de mi descanso. Por eso en tus manos encomiendo esta noche y descanso en tus brazos. Ahora dile con tus propias palabras que te cuide y cuide de los tuyos. Dios te está diciendo que te hará descansar, pero para poder descansar, debes sacar todo lo que llevas dentro. Debes soltar tus cargas y una de las mejores maneras de hacerlo es hablando con Dios. Además, Dios quiere escucharte. Dios siempre estará dispuesto a escucharnos como un buen padre que escucha a sus hijos. Vamos, cuéntale cómo estuvo tu día o tu semana. Háblale de todo lo que te agobia. Cuéntale todo lo que te carga. Desahógate. Dile todo lo que sientes y dile lo que no le dirías a nadie más. Ten una conversación profunda con él. Este es el momento para que te desahogues. Dile tal cual lo que sientes. No uses palabras prefabricadas. Dios siempre mira nuestro corazón y se complace cuando ve un corazón sincero. Si sientes rabia o impotencia por algo, díselo. Así tal cual. Dios no te va a juzgar. Él, aunque ya sabe lo que sientes, se place de escucharte y de saber que le tienes la suficiente confianza para decirle las cosas sin máscaras. Háblale de las personas que te han ofendido y lastimado. Háblale de ellos. Entrégaselo en esta conversación que tienes con Dios. Cada palabra que te han dicho y te han hecho sentir que no vales, que no eres inteligente, que tu futuro no tiene nada bueno, en fin, todo lo que hayas oído de estas personas y que te han robado la paz en tu corazón, díselo a Dios en este momento. Pues todo esto también ha representado una carga para ti, en tu día o en tu semana. Al dejar a los pies de Dios estas situaciones o personas que representaban una carga en ti, significa que te liberas. Con esto quiero decirte que no las debes volver a tomar. Esa carga que dejaste a los pies de Dios, Él la ha tomado y no la debes volver a cargar. Dios conoce todo lo que hay en ti. Él sabe que tienes luchas, que batallas con diferentes situaciones, que quisieras dejar atrás pero no puedes. Él lo sabe todo y ha prometido siempre caminar de nuestro lado. Este es el momento en que Dios empieza a actuar. Ha comenzado a quitar tus cargas, a desechar lo que te atormenta, a inhabilitar lo que te roba la paz, a llenarte de fuerzas, para mañana emprender un nuevo día. Dios habla a tu vida hoy y dice que eres su Hijo amado. Eres como la niña de sus ojos, se deleita contigo. Eres fragancia del cielo. Eres aceptado por tu Padre Celestial. Eres coheredero con Cristo. Eres salvo y nada ni nadie jamás te podrá separar del gran amor que hay entre tú y el Padre Celestial. No dejes que nadie llene tu cabeza con pensamientos contrarios a los que Dios dice de ti. Todas estas palabras son alimento espiritual para tu vida. Te deja con un espíritu renovado, purificado, restaurado. Cada una de sus palabras tiene para ti un efecto transformador que te saca de un estado depresivo y de opresión y te lleva a un nuevo nivel de fe en el que cuentas con la seguridad de que no estás solo en tus luchas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.